Muy bien. No, la cámara de ustedes dos es esta. Ustedes dos, aquí con esta. Y aquí ya van a estar con los tres. En principio con Rafael y después con los tres. De acuerdo. Vamos a Rafael Modula. Uno, dos, tres, bienvenido. Gracias para todos. Modula Alberto. Hola, buenos días, ¿cómo están? Ahí está apagada Alberto. Modula. Uno, dos, tres, bienvenido, buenos días. ¿Está apagado también? No, la tuya está bien. La tuya está de albergue al CD. De arriba. Vamos a hacer el cabecito ahí para que no... Muy bien. O sea, vamos a la primera parte. Después necesito parar. Porque yo voy con Capriles en vivo a las doce. ¿Ok? Ok. A las doce y cuartas. Ok. Nos vamos a hacer esta primera parte y paramos. Mientras no día, si no, aprovechamos. Aprovechamos y montamos los de equipo y todo bien. Ok. ¿Modula ahora Alberto? Una, una. Bien. Perfecto. Alberto, bájate un poquito la... No sé si te ves aquí la camisa. Fíjense el monitor. Como abajo. Ah, mira. Fíjate que tiene esa ruga. No, no. No, no. No jala la... Exacto. Ahí se pueden ver. Claro, las imágenes que vamos a colocar, tú las vas a ver en este monitor. Tú vas a ver ahí. Sí. Claro, por eso aquí, si tenemos esa facilidad electrónicamente, podemos atrás poner... ¿Cómo se llama? ¿Qué? No, no. Ah, bien. Gerencia 710. Aviso... ¿Qué es esto? Aviso de antorcha, aviso de chapé, ¿es esa? Correcto. ¿Benequín? Gerencia 710. ¿Qué es más? Gerencia para todos. Mira, ¿y ustedes van a preparar algo para Ando también? No, solo. Bueno, para todos, sí. Han acabado de comentar un video. El video del año pasado, tú que estás haciendo el CD. ¿Qué? El video de tres minutos es un poco largo. Pero tiene escenas, definiciones, un montón de cosas. Tiene, inclusive, video de stock que yo compré, que es muy profesional. Bueno, tiene una relación con esta muchacha que es la era la voz de... Bueno, ahí me acuerdo, Eduardo Caballero me lo hizo. Entonces, es un material bien bueno, pero un poco largo. Entonces, vamos a editar ese y vamos a montar otro que se está montando en un ritmo, una cantidad de cosas en todos los patrocinantes. Estamos produciendo la parte de VTL y nosotros. Entonces, no sé qué va a quedar todavía en un momento. Ok, tu agencia de investigación de mercado de 1989. Yo lo busco contigo con calma, ¿ok? Para una cuestión que yo quiero hacer para el siguiente. Ok. Presentarles eso. Y yo propuesto lo de ustedes. Sí, sí, con lo de ustedes. Para el calma. No, vale, pero está bien. Yo no soy... ¿Tú sabes qué? Yo me pongo este flujo y no tengo problemas con cualquier caso, cualquier cosa. Yo sería hoy ya el invitado, no sé cómo. Yo sería versatilidad. Así como yo te puso cuatro flujos. Ah, bueno, me lo tomé el otro día. Claro, y te pusimos a ti también. También, me cambió. Conseguimos una tutilería, la chaqueta, la chaqueta, la chaqueta, la chaqueta, la chaqueta. O la chaqueta, o la chaqueta. Ahora, sí voy a planificar, o sea, unas ideas para ese programa, que también puede ser de laja ya, como vaya la dinámica en el programa, porque eso, bueno, tú viste parcialmente como una cosa, pero en el vivo se ve otra locura de diferencia. O sea, no sabemos qué invitado van a ver ese día. Y de repente, de repente, de repente, va a ver una bailarina. Pero de repente va a ver otro artista, va a ver, qué sé yo, Chirvin H. Y de repente, hay cosas que no sé qué va a pasar. Ok, de este video, este... Cruzando las fronteras de lo racional. Los profesionales de mercadeo, publicistas, anunciantes, investigadores, que necesitan entender mejor al consumidor, más allá de lo declarado, ahora pueden literalmente entrar en el inconsciente de su mente. Claro, pero podemos poner ese pedacito. Yo amo el video. Vamos a ver el siguiente video. Le ponemos un pedacito de esa presentación. ¿Te parece, don Antonio? Es la ciencia que devela las... Y luego queda aquí en el fondo. Y después queda en el fondo. Yo llamo a la introducción. Digo, vamos a ver el siguiente video, ¿está? Yo, bien, bien. Y después lo dejamos. Desarrollo sensorial de productos. Y en general, toda la comunicación de mercadeo y ventas. Yo, porque eso apoya lo del casco y tal. Pero yo voy a hacer la invitación al video. Y te doy el tag. Cyberline. Voy a hacer así también, para que se vea. Voy a hacer así. Gracias.